La Virgen de la Cabeza procesionaba ayer por las principales calles de Motril, acompañada por miles de motrileños y visitantes que le demostraban su devoción. Telemotril emitirá este fin de semana un programa especial con los mejores momentos de la procesión y del castillo piro musical de esta noche. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Diario Comarcal en unos instantes. Les ofrecemos todos los detalles. Antes, les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. La delegada de Inclusión Social visita las escuelas de verano que impulsa la Junta de Andalucía para el alumnado con riesgo de exclusión social. Un castillo piro musical será el colofón de las fiestas patronales que comenzaron el miércoles. Medio millón de escolares andaluces de primaria y educación especial estrenarán libros de texto a partir del 11 de septiembre. Este mediodía se ha registrado un incendio en una vivienda de la Ronda de Poniente que se ha saldado sin heridos, pero con importantes daños en la vivienda afectada. La delegada de Inclusión Social visita las escuelas de verano que impulsa la Junta de Andalucía para el alumnado con riesgo de exclusión social en los colegios motrileños, Mariana Pineda y Pablo Picasso, impartidas por Cruz Roja. El presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Antonio Ortiz, ha explicado en qué consiste esta iniciativa. Las escuelas de verano son un proyecto socioeducativo que va encaminado a niños de familia que se encuentran en exclusión social. Es un proyecto socioeducativo en el que se tiene una serie de objetivos. El primero es garantizar una alimentación con el objetivo de crear estilos de vida saludables. A la vez de garantizar una alimentación es muy importante el refuerzo educativo, incluso en la época estival, y aparte de estas actividades educativas y sanitarias. La escuela de verano también garantiza la puesta en práctica de hábitos de vida saludable. También es muy importante crear un espacio de ocio en el que se garanticen también y se traten de aprender estilos de conducta sana y ayudar a conciliar la vida familiar. En resumen, lo que se trata es de actuar sobre familias con bajos ingresos, con el objetivo de que a sus hijos se les garantice, por un lado, una alimentación adecuada y, por otro lado, que se creen un espacio durante un periodo de dos meses en el que se crea un espacio de ocio y de ocio sano. En este sentido, la concejala de Acción Social, Inmaculada Torres, ha reseñado la participación que tiene el área municipal en el desarrollo de esta iniciativa que imparte Cruz Roja y que subvenciona la Junta. Una escuela en la que, entre los objetivos que tiene, es, sobre todo, garantizar esa alimentación a estos niños, que son niños, como he dicho, una escuela social, son niños de zonas desfavorecidas como en la zona de San Antonio, Huerta Carrasco y Varadero, Varadero de Santa Adela. Y, bueno, pues intentar eso, que no le falte esa alimentación y esos hábitos saludables que tienes que continuar trabajando. Además, también tenemos el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Intentamos que esos padres también tengan esa oportunidad de continuar su trabajo en el horario de mañana. Son muchos los objetivos. Fomentar el estudio, esos hábitos de educación también. En fin, tienen unas actividades diversas, pero sobre todo eso, intentamos que esos niños mantengan esa continuidad durante todo el periodo estival y que no pierdan esos hábitos, en definitiva. Torres ha agradecido la implicación de la Junta para corregir las desigualdades sociales. Así es que yo también quería especialmente agradecer a la delegada de Inclusión Social, que en pleno mes de agosto, pues bueno, sigue trabajando por esta Escuela Social de Verano y como no, Cruz Roja, que un año más nos acompaña en este trabajo que, ya digo, de la mano del área de acción social, junto con los monitores, pues llevan a cabo este trabajo, que son alrededor de más de un centenar de niños los que han podido y están formando parte de esta Escuela Social de Verano. Como sabéis, se está llevando a cabo aquí en el centro Mariana Pineda, se ha llevado a cabo en el Mejía y en Valadero y Santadera, con lo cual intentamos abarcar las zonas más desfavoracidas y bueno, esperemos que el año que viene puedan formar parte de más niños, porque desgraciada o afortunadamente, pues bueno, tenemos que seguir trabajando con ellos para que tengan una vida más saludable. La delegada de Inclusión Social, Matilde Ortiz, ha resaltado que estas dos escuelas acogen durante los meses de verano a casi un centenar de menores. La verdad que, bueno, la Junta de Andalucía, en este caso, pues garantiza a los más pequeños y a las familias que continúen con el sistema de garantía alimentaria que durante todo el año estos chicos, pues llevan a cabo en sus colegios normales, en sus colegios habituales. Por lo tanto, digo que la Junta de Andalucía se garantiza que durante el periodo vacacional a estos niños, a estas niñas, pues no van a tener problemas y van a seguir con su calidad a la hora de alimentarse y con su cantidad, por supuesto. Además, también, pues se le garantiza que se le tiene un estímulo a la hora de llevar las materias. No son, por supuesto, como son a lo largo de todo el año, las materias, un poquito más relajadas, un poquito de otra manera, haciendo las cosas de otra manera, pero también garantizando que cuando vuelvan al colegio, pues que todos los niños lo aprendido durante el curso, pues lo van a tener asimilado y no les va a costar trabajo el incorporarse al nuevo curso. Ortiz ha subrayado que la Escuela Social tiene además un amplio programa de actividades paralelas. Además, también, de practicar, pues bueno, pues deporte, asistir a actividades y, como no, también conocer el entorno, que es uno de los temas que se pretende en este caso con las escuelas de verano. La Junta de Andalucía, en la provincia de Granada, ha hecho una inversión de 750.000 euros en 18 escuelas de verano y a través de 10 entidades, que son las que se están encargando de realizar estas escuelas de verano, entre las que se encuentra Cruz Roja, como hoy podemos apreciar aquí en Motril, que son las de Motril, las de Baza y las de Loja. Sin duda alguna, que Cruz Roja realice las escuelas de verano, pues es una garantía para la Junta de Andalucía de que se hacen las cosas bien hechas. Por último, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado el trabajo que realiza, entre otros, la Delegación de Inclusión y la Concejalía de Acción Social. Pero, sobre todo, da la gracia a Cruz Roja porque, aunque este programa, como han explicado anteriormente, se financia a través de la Junta de Andalucía, pero que lo ejecuta realmente aquí en Motril, como todos los años, esta escuela de verano de asuntos sociales se hace a través de Cruz Roja. Y, bueno, como todos los años decimos, son unos programas que van dirigidos, fundamentalmente, las dos escuelas que se desarrollan en Motril durante este verano van dirigidos a familias desfavorecidas y son niños los que participan, que están acogidos durante todo el año al programa de garantía alimenticia. Con lo cual, bueno, pues la labor que se realiza es impresionante. Así que solo me queda, bueno, pues reiterar el agradecimiento a todas las entidades que hacen posible que un verano más, que un verano más, pues se lleve a cabo estas escuelas de verano. La Virgen de la Cabeza procesiona por las principales calles de Motril, acompañada por miles de motrileños y visitantes que le demuestran su devoción. El cortejo se recogía sobre las 12 de la noche, tres horas después de la salida. Telemotril emitirá este fin de semana un programa especial con los mejores momentos de la procesión y del Castillo Piro Musical de esta noche. La Virgen de la Cabeza 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 Un castillo Piro Musical será el colofón de las fiestas patronales que comenzaron el miércoles. El espectáculo comenzará a las 11 de la noche y tendrá como punto central el espacio que hay entre la desembocadura de la Rambla de las Brujas y el Chiringuito Alonso, aunque podrá contemplarse desde cualquier punto de las playas motrileñas. Desde las 7 de la mañana estamos ya se ha perimetrado toda la zona de seguridad, también gracias a los compañeros de bomberos, de policía local y protección civil, por velar por la seguridad, por el plan de seguridad, para cumplir el plan de seguridad con todos sus requisitos y ya están preparando el Castillo Piro Musical que va a poner el colofón final a las fiestas de agosto. Romano ha recordado que aunque el punto central sea entre el Chiringuito Alonso y la Rambla de las Brujas, el espectáculo podrá contemplarse desde cualquier lugar de la playa y el paseo. El paseo ya está también acordonado, se va a poder ver desde el paseo, más para allá del Chiringuito Alonso también podrán visualizar el espectáculo pirotécnico y bueno, las canciones me han dicho que intente no desvelar muchos secretos, pero son unas cuatro canciones muy conocidas en el panorama musical y bueno, van a ser el disfrute de todo de pequeños y mayores. El Radio Club Motril organizó el martes un concurso de ámbito internacional para la celebración del Día de la Patrona que contó con la participación de casi 300 operadores de España, incluidas las islas, Francia, Italia y Portugal. Además, durante este mes han activado el décimo trofeo Ciudad de Motril que ha sumado casi 3.000 contactos. El Radio Club Motril activó desde la Oficina de Turismo un concurso de ámbito internacional relevante, según el indicativo temporal otorgado por Telecomunicaciones, en el que participaron casi 300 aficionados de los nueve distritos españoles, así como de Italia, Francia y Portugal. El Radio Club Motril El secretario del Radio Club, Juan Martín, resaltó que siempre están dispuestos a difundir cualquier evento o celebración que tenga lugar en el municipio o en la comarca. Un año más nuestro radio club se ha tomado a lo astro conmemorativo de la asesoridad de la Virgen de la Cabeza Coronada, la persona de Motril y la alcaldesa perfecta de la ciudad. Como todo año venimos haciendo una actividad para dar a conocer esta asesoridad de una radio estructura en Motril y también en la comarca. Estamos dando una referencia para el distrito de un momento de España para todos los redes presionados y estamos haciendo hoy bastantes comunicados porque la propagación es bastante bien, llevamos 156 comunicados ahora mismo. Y todos los responsables que la mañana de hoy hayan contactado por estar con los chatas y recibirán una tarjeta fuerte y en la comarca de este día. Como siempre, nuestro radio club pendiente y en la realidad es actuar el evento que se realiza en Motril, ya sea de índole estructural o incluso cualquier otro evento que se pueda calcar aquí en Motril, por parte de la Virgen de la Virgen. Normalmente nosotros venimos trabajando siempre con interventos con la asesoridad de participación Ciudadana y con la asesoridad de fiestas y eventos. Aprovecho el momento para presentar nuestro agradecimiento en nombre de todo lo que hay tú, agradecimiento a Intervento Motril, a la asesoridad de participación Ciudadana y con la asesoridad de fiestas y eventos. Y ponemos también a la hermandad sacralidad de nuestra señora de la cabeza que colabora con la inscripción de las tarjetas actuales que se van a entregar a todos los responsables que en el día de hoy realicen estos mercados con nuestras funciones que tenemos aquí en Montal en el puerto de la oficina de turismo. Asimismo el lunes concluía la activación del décimo trofeo Ciudad de Motril, un evento que ha recuperado la actual junta directiva del Radio Club y que ha sumado durante dos semanas a casi 3.000 comunicados. La compañía Teatro Lírico Andaluz ha puesto en escena sobre las tablas del Calderón, la zarzuela, el barbero de Sevilla. La iniciativa se marca dentro de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza. Excelentísimo Ayuntamiento de Motril y Teatro Lírico Andaluz tienen el placer de presentarles la zarzuela, el barbero de Sevilla, de los maestros Jerónimo Jiménez y Manuel Nieto. Señoras y señores, esta es una obra de una duración aproximada de una hora y 45 minutos. Se desarrolla sin solución de continuidad, de seguidas, sin descanso. Se desarrolla en tres actos en la cual habrá dos intermedios musicales de la orquesta. Para nuestra compañía es un auténtico honor y un placer estar aquí esta noche para ofrecerles esta gran obra del repertorio lírico español. La representación encantó a los motrileños asistentes desde el primer momento. ¡Esta me sienta el traje! ¡Esta es encantadora! ¡Esta margadita! ¡Ay, ¿por qué no ha de dejarme debutar? Eso es lo que yo digo. ¡Más ella, que ya tiene hecha la carrera, como si dijera vos! Y que lo decimos, y que lo digo yo y su profesor y yo. Chesa de batalla, una autoridad mírica. Está a la cabeza. Me la juego a quien menos de un año se hace una diva de primísimo cartelo. Otras con menos condiciones salen por ahí. Y llegan a la meta, señora. ¡Ay, la meta! ¡Ay, ¿dónde está ese teatro? Quiero decir, señora, que alcanzan sus deseos. Sí, mamá, que logra una todas sus aspiraciones. ¡Ay, Javier, pues tú también las alcanzarás o es que tu madre puede muy poco! ¡Señor mío! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, señor mío, Jesucristo, que valga! Aquí no hay más que un hombre verdadero que soy yo. Y he decidido que mi hija deje lo del canto, porque lo que es al teatro no se le diga mientras yo valiente. ¡Pero, Nicolás, reflexiona, hijo! Su decisión de usted mata en flor la gloria y la fortuna de toda una familia. ¡Este! ¿Eh? ¿Este dedo me lo juego a que...? ¡Eh, eh, eh! No se juega usted nada, hombre. Pero vamos a ver, Nicolás, ¿por qué te opones de esa manera? Y más necesitando como estamos necesitando tener una salida. ¡Ay, pero ven acá, ignorante, ven acá! Y la tendremos exponiendo a nuestra hija a los mil peligros del teatro. ¡Pero, hombre! ¡Pero tú sabes lo que es el teatro! ¡Oh! Cerca de medio millón de escolares andaluces de primaria y educación especial estrenarán libros de texto este curso que comenzará el 11 de septiembre. La consejería destina algo más de 93 millones de euros al programa de gratuidad de libros de texto, una de las mayores inversiones de los últimos años. Además de adquirir los nuevos libros, se repondrán aquellos ejemplares de cursos anteriores que no estén aptos para su uso en las demás etapas educativas. Las familias cuyos hijos renueven los libros de texto el próximo curso podrán obtener el cheque libro de manera telemática en el punto de recogida electrónica al que se puede acceder a través de la app y pasen y canjearlo en aquella librería que elijan. La gratitud de los libros de texto es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17-2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo, los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen una vez concluido el concurso académico en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación, ya que cada ejemplar tiene que pasar por cuatro alumnos. La Junta tiene abierta hasta el 15 de septiembre la convocatoria de subvenciones a entidades locales para realizar acciones de formación profesionales para el empleo destinadas a personas trabajadoras desempleadas de difícil inserción laboral. Una iniciativa que cuenta en esta edición con 17 millones de euros y que busca acercar al máximo la formación a la Granada Rural. Así, el Ayuntamiento de Motril, la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical o la Diputación de Granada podrán acogerse a esta iniciativa. El objetivo que se persigue es acercar al máximo la formación a la provincia de Granada, especialmente a los núcleos rurales, donde se detecta que las personas desempleadas encuentran más dificultades para formarse y mejorar su empleabilidad. Una de las principales características de esta orden de subvenciones es que se financia hasta el 100% de la programación presentada por las entidades beneficiarias, en un pago único y por adelantado, sin necesidad de comprometer el resto de los recursos municipales, ni que se vean obligadas a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo. Todos los cursos serán presenciales. Las acciones formativas van dirigidas a personas trabajadoras desempleadas con dificultades para su inserción o recualificación profesional. Los requisitos para poder acceder a estos cursos pueden consultarse en la página web de la Consejería de Empleo de la Junta. La Junta ha incorporado en la provincia 12 nuevos agentes de medio ambiente para reforzar la plantilla y continuar la labor de protección y conservación del rico patrimonio natural de Granada. Granada cuenta con una superficie de más de 1,2 millones de hectáreas, de las cuales algo más de 500.000 son de terreno forestal, donde se encuentran repartidos un parque nacional, cinco parques naturales, un parque natural, dos parques periurbanos, una reserva natural concertada y nueve zonas de especial conservación. Son espacios y montes públicos donde desarrollan su trabajo 157 personas del colectivo de agentes de medio ambiente y ceradores forestales, existentes a la fecha en la provincia, que velan por la integridad ambiental de los citados espacios naturales. En cuanto a la flota de vehículos para el desarrollo de los trabajos, se ha sustituido el 80% de los existentes, con la incorporación de 49 nuevos vehículos, que supusieron una inversión de 1,2 millones de euros. La distribución provincial de los agentes de medio ambiente se realiza a través de cinco unidades biográficas, con 13 oficinas distribuidas por el territorio de la finalidad, para acercar a la ciudad los trámites administrativos ambientales que se sucedan en cada zona. Este mediodía se ha registrado un incendio en una vivienda de la Ronda de Poniente que se ha saldado sin heridos, pero con importantes daños en la vivienda afectada. Varias dotaciones de bomberos, policía local y personal sanitario han participado en el operativo. Poco antes de la una de la tarde de este miércoles se registraba un incendio en la segunda planta del edificio Patagura de la Ronda de Poniente, que ha afectado a una vivienda. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias dotaciones de bomberos, policía local y nacional, así como personal sanitario. Una vez controladas las llamas que se han contenido en la vivienda afectada inicialmente, los bomberos han accedido al inmueble y han rescatado a la mascota de la familia, un perro, que había quedado atrapado en el piso cuando ha sido evacuado el edificio. Los bomberos recuerdan que en caso de incendio en una vivienda, es fundamental cerrar todas las puertas y las ventanas para que el incendio no progrese, evacuar con calma a todas las personas que hay adentro y cerrar la puerta de la casa dejando las llaves puestas para facilitar el acceso a los bomberos. En los próximos minutos de este informativo les vamos a dar una serie de consejos de la mano de Cruz Roja para que puedan bañarse de forma segura este verano, tanto en la playa como en una piscina, y evitar los ahogamientos, un percance que ha subido notablemente el número en lo que va de año. Precisamente para evitar tener problemas en la playa o en la piscina, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Tener mucho cuidado al entrar en el agua, en la zona de baño, con sedaciones previas, pues estar muy hidratado, no estar expuesto al sol, evitar ese cambio brusco de temperatura fuera de tierra, dentro del agua, hacerlo gradual, no hacerlo escaladamente, no hacer una inmersión directa. Mucho cuidado con el tema de las corrientes, tanto conocerlas como si las percibimos, intentar alejarnos de ellas, si estamos inmersos en una corriente, no intentar nadar a contracorriente, sino simplemente nadar hacia los lados para evitar que esa corriente nos arrastre hacia un extremo de la playa o hacia el fondo. Asegurarse que en la zona que nos estamos bañando, sobre todo si es en costa, en playa, pues que tengan servicio de vigilancia, que conocer también su horario, porque tiene un horario ilimitado, normalmente suele ser hasta las 8 de la noche. Conocer los colores de las banderas, saber que bandera verde está permitido el baño sin ningún tipo de problema, con bandera maderilla hay que hacerlo con precaución, hay que tener cuidado, no introducirse en el agua más allá de la cintura, para poder en un momento dado intentar volver a la orilla, si nos vemos arrastrados por una ola o por la misma corriente, y en bandera roja totalmente prohibido el baño. Normalmente son las personas mayores de 45 años las que comienzan a tener más percances en la playa o la piscina. A partir de la franja de edad, a partir de 45 años, es donde más se produce ese ahogamiento. Pues bueno, simplemente siguiendo los consejos de prevención, los que he comentado, con el tema del cambio de brusco de temperatura, que hay una zona vigilada, y también evitar esas actividades peligrosas que se pueden dar en el agua, incluso tirarse de roca a acantilados, evitando eso, pues vamos a lograr bajar esas cifras bastante. Pero el de edad adulta no es el único grupo que debe extremar las precauciones. Con las menores también hay que tener en cuenta con ellos, no se pueden dejar desprotegidos, siempre tienen que estar vigilados, porque en un momento dado, en un chasquido, el niño está en problemas, se está hundiendo, no hay problema, y si no hay un adulto cercano, pues el niño seguramente tenga dificultad para volver a la orilla. También hay que tener cuidado con la práctica de deportes acuáticos cuando las condiciones del mar no sean las mejores. En el uso de las actividades del Espada del Sur, sí es verdad que lo que más se puede dar es que simplemente la corriente o el simple miento la arrastre hacia el mar adentro. También, pues bueno, y luego están las actividades de lugro, también con el Espada del Sur, los niños se suben a la tabla, se alejan de la orilla, algunos se remontan y dicen, venga, vamos a nadar hacia la orilla, y sin medios de flotación y demás, pues a algunos les cuesta llegar a la orilla. Eso es una anécdota también que he tenido yo personalmente este año, y un niño que se veía con dificultad para volver de la orilla, después de tirarse ese Espada del Sur, me acerqué a cogerlo para llevarlo a la orilla porque estaba viendo que no llegaba a la orilla. Las asociaciones de consumidores ofrecen una serie de recomendaciones para no tener problemas ni pagar más de la cuenta en las vacaciones, dado que los precios han subido una media del 20% con respecto al año pasado, dependiendo del destino, del medio de transporte o del tipo de alojamiento. Si viajan en avión, es importante que sepan que pueden reclamar con derecho a compensación en caso de overbooking, cancelación o retrasos importantes. En estos últimos casos, la aerolínea además debe dar comida y bebida si es la hora de ello, e incluso pagar el alojamiento si el retraso implica una noche. Si el vuelo llega más de tres horas después de la hora prevista al destino, el viajero puede solicitar la compensación económica. También se puede reclamar en caso de pérdida o daños en el equipaje. Si se contrata una estancia en una agencia de viajes y el alojamiento nada tiene que ver con el ofertado en el folleto, también se puede reclamar. En cuanto a la reserva de los hoteles, lo aconsejable es cogerlos con la opción de cancelación gratuita. Así el viajero no pierde el dinero si finalmente no puede ir e incluso puede anular la reserva sin coste, si pasado un tiempo encuentra ese mismo alojamiento u otro más barato, lo que le permitirá ahorrar en dinero. En general, las asociaciones de consumidores recomiendan visitar distintas agencias de viajes físicas y virtuales para tener distintas opciones y sobre todo precios, ya que entre unas y otras el viajero se puede ahorrar hasta un 50%. Si la reserva se realiza por internet, es aconsejable huir de páginas desconocidas o con malas opiniones de los usuarios, al igual que ocurre con los establecimientos. Es aconsejable dejarse guiar por las opiniones de la mayoría de las personas que ya han estado a él. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para mañana cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios. En Motril, la mínima será de 22 grados y la máxima de 31. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando la intensidad y tendiendo a poniente. En las playas lucirá el sol todo el día y se prevé viento flojo sin apenas oleaje. La temperatura rondará los 30 grados y será de 26 en el agua. El índice ultravioleta será alto de 9 puntos, por lo que se recomienda máxima precaución al exponerse al sol. Nada más, finalizamos aquí Diario Comarcal. En unos minutos viene la actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero Alberto Feisax. Hasta mañana.